Y así es, aquí vemos el causante, y yo por qué digo y así es, pues, porque así es, pavos, si no es así, no es fuera así. Bueno, estamos nuevamente en otro video más, gracias por estarnos acompañando, pues, saluditos para todos los amigos que nos ven, no somos todos los que estamos, pero sí estamos todos los que somos. Por ahí vamos a pasar con Elias, quien me tiene más información. No, ay, cómo lo va a querer. Muy buenas a todos ahí, bienvenidos nuevamente a otro video más. Gracias a Dios por tenernos acá y a todos los muchachos, por estar compartiendo un día muy bonito, y gracias a todos los amigos, en especial, pues, ahí a la amiga Rosa Cruz, ya quiero hacer una entrega por ahí, que viene para la mamá de Esteba, para Naime, así de que de parte de la amiga Rosa yo le voy a entregar 25 dólares que vienen para ella, así de que... Para la mamá de Esteban, para la mamá de Esteban, para... Para la mamá de Esteban. 20, 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 20. Así de que muchísimas gracias, amiga. 25 pesos, 25 pesos. Me la trajo mamá, Esteban. Me voy a tomar una foto para que vea que me lo entregaron para yo enseñar a su leer. ¡Más grosero! Por si quieren escapar juntos, ¿de hecho? ¿De hecho? Ahí agradecerle a la amiga Rosa. Rosa. Agradecerle ahí por el apoyo y bendiciones a mí. Ahí están las palabras, bueno, por ahí me dice Producción que también que Noemí quería decirnos un secreto. ¿Qué pasa con vos, Noemí? ¡Ay, qué secreto será! Vamos a tener una gran enculpada. ¡Ay, así que secreto! ¡Holo cuando vi de esto! Sí, Ramón, yo también pues tengo una entrega acá para... para todos los muchachos. Para los chicos. Pero ahorita pues como que nos vamos de turno. ¿Se puede decir que se va? Es que está. Vamos de turno. Como veas con nosotros ya tenemos un invitado y no hay para matar solo. Entonces ahorita nos vamos a reunir por pronto. Creo que me va a la mesa. Yo le voy a hacer la entrega a los muchachos. Vamos, pues compórtense, muchachos. Vamos, pues ya. Pena, hombres. Muchachos. ¡Ay, Juanito! ¡Ronro, ya llegamos nosotros! ¡Ah, está bien, está bien! Entonces ayúdenme a... ¡A poner en orden estas hipótesas! Bueno, Ramón, esto es gracias a la amiga. Usted solo le vamos a decir la señora López. Señora López. El nombre no lo vamos a mencionar. Porque me dijo que era el nombre de reservado. Entonces a la señora López, pues, gracias porque le manda este 10 dólares a cada uno de los muchachos. ¡Ay, fue lo voy, bueno! ¡Qué bendición de Dios va! ¡Ay, laurita! Ramón, como hemos dicho, no puede estar ahí agradecerle a la amiga López. Que Diosito me la bendiga mucho, mucho y que me la cuide. Ramón dice. ¿Pregúnteme la de Sebastián de Parranda? ¿Ahorita que venga después a usted? Se mire de Parranda, Laurita. No, claro que no. Laura va a utilizar bien ese dinero. Esteban. Agradecerle a la amiga López y decirle que... Desearle muchas bendiciones y decirle que Diosito me la cuide y la guarde siempre. Bueno, pues, que pase Olga. Allá. Sí, culpita. Que pase mi hija, dijo usted, o mi niña. Mi niña. Vaya, sí, sí. Bueno, quiero agradecerle ahí a la amiga López. Que Diosito me la bendiga y me la proteja, tía. Pasa, Juancito. Vaya, te salta, Chiquitlalaga. Mirala. Ah, pero bien. Pues, agradecerle a ella, pues, decirle que se lo multiplique al 1 por 100. Bendiciones y, pues, créanme que para nosotros es una gran ayuda. Más que voy a moler el lunes, así que me van a servir. Que pase Benjamín. Gracias. Benjamín. Coen, Raquel. Uy, ¿a qué hora? ¿Qué? Bueno, muchísimas gracias a la amiga Quebus. Señora López. Ah, señora López. Gracias. Ay, señora López. Mira, en el tono, por favor. Sí, gracias, señora López. Aquí están diez bolas. Díambola. Que pase. Escuerda. El yerno, querido. Yo soy el yerno. Bueno, quiero darle gracias, verdad, primeramente a Noemí por la sutileza y el tiempo que se tomó. Noemí, yo no te había agradecido. No me llegas a la sana. En hacer, verdad, por ahí. Ay, me mordiste. Yo sé que perdió parte de su tiempo importante. Estamos de pasar. Bye, Queens. Váyanse por la sombrita. Para hacer, verdad, la entrega de este dinero, verdad. Y quiero agradecer, como siempre, a la señorita López. Que Diosito me la bendiga y le herrame bendiciones a ella y a todita, todita, todita a su familia. Como siempre, verdad. Y eso, pues, lo decimos en nombre de todos los muchachos. Gracias. Así es. Muchísimas gracias a esa gente de buen corazón. Gracias, mil gracias, que Dios los bendiga, donde quiera que estén. Gracias a Noemí, verdad, porque... Yo estoy haciendo patas para que ellos se sientan solos. Y gracias a este... Para que la cámara no esté sola. Gracias a la señora López. ¿Quieres allá? Bendiciones. Ahí llegó Dianita. Así es. Gracias. Bueno, pues aquí ha venido Dianita. Diana. ¿Qué pasó, muchachos? Gracias a la amiga señora López. Señora López. Yo le agradecerle a la señora López por ese lindo detalle que nos ha dado a todos. Muchísimas gracias. Que Diosito se lo multiplique y que la tengan con buena salud. También agradecer a Noemí por... Gracias, Dianita. Ahí estamos. ¿Hoy vamos? Yo sé que sí. Yo sé que sí, le agradecemos muchísimo. Pues, agradecerle allí a la amiga señora López. Señora López, pues, pues, por el día de hoy que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. ¿Vamos a poder más, Rui? Ahora, ¿me toca a mí? ¿Qué? Pues, entonces... Vale la pena acariciar. Sí. Bueno, pues, ahí agradecerle, pues, a la amiga López, pues, decirle que, bueno, muchísimas gracias, pues, estamos muy agradecidos por este bonito regalo, pues, que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Desearle allí, pues, muchas bendiciones, que Diosito me la cuide, me la cuida con bien, y a donde quiera que se encuentre, ahí con su familia. Muchas bendiciones. Así es, bueno, Darvin, a que más noche me lo da, oiga. Aquí me lo da. Solo para que lo acaricien, nomás. Solo para que lo toquen, nomás. Puro dinero. ¿Cómo se llama la muchacha? La rebota, la tabela. Mira, amiga López, no le conozco su nombre, yo quisiera conocerla. No, no, es reservada. Ay, no lo conoces, nombre. Pero solo el apellido y agradecerle por estos grandes diez pesotes que me mandó, se los agradezco de gran manera, de corazón, de cariño y de todas, lo agradezco y que Dios me la bendiga. Así es. Pues agradecerle y a la amiga López, decirle pues que muchísimas gracias, que Diosito me la bendiga y le multiplique por lo que hace, por cada uno de nosotros. Y también quiero aprovechar el tiempo también para mandarle un saludito a don Jorge Ortiz y agradecerle por lo que me mandó con la Olga también. Muchísimas gracias. Y por lo que le mandó a Génez y también el amigo Jorge Ortiz. Ay, mi Ingrid. Ay, espérame que ando dormindo en las patrillas. Ay, mis niñas. Ay, señora, señora, pero. Ay, señora López, muchísimas gracias a mí por acordarse de mí, pues que Diosito me la bendiga y pues que le multiplique lo que nos ha dado cada uno de nosotros. Va, mira Simba, aquí sí le dan, mira Simba. Ya ahí se va Simba. No, pues no está ahí. A ver, y lo va a ver. Ya me creció, pero no es para tanto. Así que muchísimas gracias, que Diosito me la bendiga y que me la cuide. Así es. Pasa, nene. Ay, ya no pasa. Es auténtico. Si no prestas, quiero verlo. Bien, bien. ¿Señor lo dice? Ah, señores, alguien que llame a la policía, aquí está un lavado. Está un lavado. Bueno, quiero darle mi agradecimiento a la señora López. López y decirle que, pues, esto no me lo esperaba. Yo creo que nadie, yo creo que nadie, pero, este, gracias amiga, gracias pues, por su generosidad, gracias por su generosidad, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia, gracias por apreciarnos mucho. Yo también quiero darle gracias al amigo Jorge Ortiz, también, que Diosito bendiga a toda su familia, señora López, saluditos. Están los buenos deseos de René. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya, ¿por qué pases así? Ya me puedo retirar yo, ya. No sé si quieres, no te escucho. Con premisos, gracias. Como ya la mujer le dan todo, bien, va a querer este. Vaya, anda. Bueno, señora López, deseo muchas bendiciones, que Dios les multiplique sus buenos deseos, que Dios les multiplique lo que hace por nosotros, porque tiene ese gran buen corazón. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Y usted también? La amiga López. Bueno, agradecerle a la amiga López y decirle que Dios la bendiga y le multiplique todo lo que hace por nosotros. Gracias. Bueno, aquí va para Carita también. Me voy a agradecerle a la amiga López, desearle muchísimas bendiciones, que tenga un año 2020 muy, muy, muy bendecido y que Dios le multiplique lo que ha hecho por nosotros. Ahí están las buenas palabras de Caro también, muchas bendiciones para todos, para toda la gente que nos ve. A mí no me ha dado. Que pase Cuba. Que pase Cuba. No, yo solo la mano te voy a estirar. Solo la mano. Vaya Ramón. Vaya Ramón. Muchísimas gracias a la amiga señora López. Oye el rechinido, perdón. Oye el rechinido y volteé a ver al viejo. Que Dios me la bendiga. Y pues muchísimas gracias y que Dios me la bendiga en todos. Y muchísimas gracias también a las, bueno a las personas que tienen comunicación con uno. Pues de mi parte, mandarle un saludo ahí a la amiga Teresita, que se ha convertido como parte de mi familia. Pues una buena familia, pues me aconseja, me, bueno yo le cuento todo lo que me pasa y ella sabe escucharme. Así que muchísimas gracias a la amiga Teresita, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Que pase. Que pase Alía. Ahora sí. Ay Alía. Alcanza para mí. Yo solo la mano iba a estirar y yo a la Ramón. Bueno, muchísimas gracias allí a la señora López y a Noemí, verdad, por tomarse el tiempo también de ir a retirar ese dinero. Pues hay que sacar el tiempito, verdad, pues que Diosito pues les multiplique a la señora López y a toda su familia. Todos sus buenos deseos que tiene para la familia El Salvador Go. Así que de mi parte pues me siento muy agradecido. Y con Dios por darme una oportunidad de estar acá donde estamos. Muchísimas gracias. Así es. Y no, aquí le manda cinco a Rioncito. Y le manda cinco a Brian y cinco a Steven. Y gracias por lo que me mandó a mí. Ahí están, pues muchísimas gracias, saluditos. Para todos los que nos están viendo. Sí, porque la verdad, este... Hace poco empezamos a escribir, pero la verdad que dice que le encanta lo que nosotros hacemos. Y la verdad que no se pierde ninguno de nuestros videos, porque ella me dice, echenme ganas, sigan adelante. Que a mí me encanta lo que hacen, a todos los días acá nos encanta. Entonces decirle que gracias y que Diosito me la bendiga hasta allá donde se encuentra. Así es. Ya va a saludar a mi amiga Yaminet Gómez, que es una buena amiga que me empezaba a escribir hace poco, pero se ve que es muy buena persona, así como a la amiga Graciela también. Saluditos para todos ellos, gracias por siempre estarnos apoyando ahí en los videos, porque... Dígame, Diana. Saluditos para mi papi Maya. Saluditos para... Saluditos para... Saluditos para todos. Yo creo que ha acabado ha sido demacrado. Los ha acabado sin dinero, sin dinero. No, es la broma, nada más. Solo para... Sí, como participé, el año nuevo viejo, pues... Lo ha dejado todo. Al que dejó demacrado fue en vivo, porque con grandes calenturas me ha dejado. Ajá. Que coincidencia, va. Ay. 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 Saluditos para... ¿Qué dijo eso, Ramón? No, oye. Era un secreto. Ah, va. Entre la cara y yo hay secretos, pero peligrosos. No, nada de eso va caro. No. Bueno, gracias, entonces, ya la amiga, pues, que nos juntó la mano ahí, como decimos nosotros. Gracias. Y gracias a Noemi también por haber tomado el tiempo de ver... ¿Qué pasó? ¿Ya lo vio? La Andrea me dio el billete de 10, pero no sé cuál es el de y cuál es el mío. Ah, no sé. Dámelo a mí y me quedo yo con él. Dale, pues. Oye, la cantidad, pues, revolvimos los tres, mira. Bueno, saluditos para todos. Gracias por estarnos acompañando y nos vemos. Hasta un próximo.